Hay mucha preocupación y también ansiedad entre los inmigrantes que esperan noticias desde la capital de la nación en torno, por supuesto, a la reforma migratoria. Y mientras se define el destino de 11 millones de indocumentados, queremos orientarlos para que estén preparados y bien informados. Muy importante. Y por eso, nos acompaña hoy la abogada de inmigración, Jessica Domínguez. Buenas tardes, abogada. Muy buenas tardes, Pamela. Bueno, muchas preguntas, como siempre, de nuestros televidentes que tienen un historial criminal. Es el tema, Diego. Y muchos quieren saber si todo está perdido para ellos, según la propuesta que pasará al Pleno, el Senado, en el mes de junio. Bueno, Pamela, es imposible determinar los delitos que puedan hacer a una persona ineligible en caso que pase la reforma. Pero lo que sí sabemos, basado en la historia de las oportunidades de legalización que hemos tenido en el pasado, podemos esperar que toda aquella persona que tenga una felonía o más de tres delitos menores no va a calificar. O sea, dos delitos menores va a ser lo máximo que se le permite en su historial criminal. Una vez que pase la ley, entonces sabremos con exactitud los delitos, inclusive delitos menores, que los podrían hacer ineligibles para calificar para la reforma. Mientras tanto, abogada, ¿qué le recomiendan a las personas que han tenido problemas con la ley? ¿Cuáles son los pasos que deben seguir en estos momentos? Tengo tres consejos para ellos. Primero que nada, deben obtener toda la documentación de los documentos de los juzgados penales para que esos documentos puedan ser analizados. El segundo consejo es de que acudan a la asesoría legal de un experto que tenga experiencia no solamente en las leyes penales, pero también en las leyes de migración para que se pueda encontrar un camino y se tomen los pasos necesarios para ayudar a que esta persona pueda calificar para la reforma. Y el tercer consejo que tengo es que no se tomen mucho tiempo en hacerlo, ya que los casos penales se demoran muchísimos meses para poderse resolver. Hay que ser proactivos y tomar acción ahora mismo. Vamos a pasar ahora, abogada, con una pregunta de uno de nuestros televidentes a través de Facebook. Alexandra Guerrero nos cuenta que su esposo lo arrestaron por violencia doméstica y pregunta si él podría beneficiarse en caso de que sea aprobada esa posible reforma migratoria. Señora Guerrero, el término de violencia doméstica es un término muy general bajo las leyes penales. Inclusive los diferentes estados y los códigos penales dan diferentes castigos y también castigos que hacen a una persona posiblemente deportables. Entonces mi consejo para usted es que tome los pasos necesarios que ya mencioné para que puedan encontrar una manera de ayudar a su esposo. Vamos a pasar ahora, abogada, con la pregunta de Ángel Medina a través de Skype. Adelante, Ángel, con tu pregunta. Hola, doctora, me llamo Ángel. Yo tengo 18 años. Yo ingresé sin documentos a la vez de 3 años. Yo me acabo de graduar del high school y tengo muy buena conducta moral. Mi abogado acaba de registrar la forma I-485 con la forma I-765. Yo ya tuve mi cita de datos biométricos, pero me dieron 90 días para enviar más evidencia de cómo ingresé al país. Esta evidencia yo no la tengo y no quiero que se abra un procedimiento de deportación. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Ángel, la razón por la que el Servicio de Migración y Ciudadanía le está pidiendo esta información es porque si usted ingresó sin una visa y no tiene la protección de la 245-I, entonces no califica para su ajuste de estatus y para poder recibir la residencia aquí en los Estados Unidos. Pero sin embargo, todo no está perdido. Usted tiene dos opciones. La primera opción es que si cumple con todos los requisitos de la acción diferida, aplique para esta protección porque no solamente va a recibir su permiso de trabajo, pero también va a tener protección contra deportación. Y la segunda opción es que usted puede seguir un proceso consular. Sin embargo, les recuerdo que a toda persona mayor de 18 años que se queda en el país sin un estatus migratorio más de 180 días o más de un año, puede recibir los castigos de los 3 y los 10 años. Existen algunos perdones y Ángel, lo invito a usted y a toda aquella persona que se encuentra en esta situación que visite la información que ya tenemos en un video para que puedan averiguar acerca de los castigos, los perdones y también quiénes son las personas que califica. Información muy útil como siempre. Gracias, abogada. Y recuerde, como ella mencionó, que puede entrar a primerimpacto.com y busque el segmento de la abogada el impacto de la reforma para obtener mucha más información. Así que manténgase bien informado.